¿Qué tal amigos y amigas de la Jornada de Oriente? Hoy ha sido asesinado en Tehuacán el exdirector de Seguridad Pública, Marco Aurelio Ramírez Hernández. Durante muchos años se desempeñó como periodista, corresponsal de diferentes medios de comunicación, cubriendo sobre todo el área de policía capital. Gracias por ver el video. Él fue director de Seguridad Pública Municipal en Tehuacán durante el trienio anterior, en el tiempo en que gobernó Felipe Pajane Martínez. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.